bueno bien vamos hoy hablar del entrenamiento de fuerza en corredores de montaña claro muchas veces nos pensamos que la fuerza una vez más es consiste el entrenamiento de fuerza consiste mover mucho peso a mucha explosividad muy rápido y con movimientos descontrolados y es todo lo contrario de ello voy a poner un ejemplo de bueno pues un corredor de montaña que ha sido de kilómetro vertical campeón de españa kilómetro vertical con más de 40 años esto es bueno pues es una vez más un ejemplo de que se puede correr mucho a pesar de tener una edad de superior a 40 años es impresionante la verdad es que bueno pues nos da nos da una idea de lo que de la capacidad de la potencia que puede tener de el entrenamiento con el entrenamiento se mejora y las las herramientas utilizando siempre las herramientas adecuadas hoy vamos a hablar del entrenamiento de fuerza y específicamente en montaña claro cuando hablamos de montaña ahí sí y vamos a centrarnos en el pie en el pie porque es lo que estoy viendo con este tipo de corredores si ya en asfalto o en pista el pie es importante para impulsar en montaña es fundamental para dar estabilidad y para dar estabilidad no sólo o no para no caerte sino para no sobrecargar otras zonas teniendo bien el pie tenemos mucho ganado en la carrera y especialmente en montaña algunos de vosotros me habéis preguntado bueno todo lo que explicas puede ser aplicado es aplicable al entrenamiento de montaña bueno al final hablamos de metabolismo hablamos de fuerza el sistema muscular es el mismo en un corredor de montaña con un corredor de asfalto en un corredor de pista al final con pequeñas adaptaciones pero esas adaptaciones vienen mediadas no tanto por la disciplina sino por el tipo de atleta con el que estamos claro estamos hablando de bueno pues evidentemente cuando hablamos de fuerza en un corredor de kilómetro vertical pues lo último que a mí se me ocurriría es trabajar a gran explosividad y con con mucha carga todo lo contrario lo que lo que busco aquí es si ya de por sí en cualquier corredor lo busco aquí más todavía lo que busco es dar estabilidad y en concreto al pie voy a poner este ejemplo en un corredor en el que bueno pues viendo viendo sus su trabajo de fuerza semana tras semana y a lo largo de los meses pues ahí se ve un poco el tipo de trabajo que hemos llevado llevado el seguimiento que hemos llevado que es lo que ha trabajado que es lo en que ha tenido necesidad de mejorar para llegar a donde bueno es una pincelada lógicamente es un corredor pues que tiene muchísimo mérito personal y bueno pues la fuerza ha sido esa pincelada que le ha ayudado a llegar a hacer esto bien evidentemente no es la única pincelada es simplemente una pequeña un pequeño aporte pero vamos vamos a verlo y una vez más el pie el pie es fundamental al mismo tiempo el pie también es es de lo más difícil de trabajar porque como trabajo el pie claro primero tenemos que conocer la biomecánica del pie y una vez que conocemos la biomecánica del pie tenemos que trabajarlo bien bueno aquí en mi en mi blog pues si vais dentro de las lesiones si vais al pie pues ahí tenéis una serie de vídeos que os ayudarán al trabajo a trabajarlo básicamente el pie él podemos diferenciar en el plano sagital podemos diferenciar lo que es una flexión plantar y una flexión dorsal la flexión plantar fundamentalmente ahí entran en juego pues gemelo solio también tibial posterior y en flexión dorsal no sólo eso se han mencionado tres pero hay más y en flexión dorsal el tibial anterior en definitiva lo que intento explicar aquí bueno si vamos al aquí insisto yendo a cada a cada entrada del blog podréis ver cada músculo por diferenciado pero al final de lo que se trata es no tanto de de mejorar ese rendimiento impulsando más no tanto eso fijaros es más un trabajo de que el pie tenga estabilidad en el apoyo para poder dar estabilidad ya no sólo al pie sino al resto de las articulaciones del cuerpo a la rodilla a la cadera incluso a la columna claro en montaña el pie es clave y el trabajo como como lo trabajamos aquí pongo un ejemplo de tibial posterior muchas veces decimos bueno me duele el gemelo claro todo el gemelo pero te duele la zona donde está el gemelo pero aquí pues pues actividad posterior puede ser solio incluso puede ser los flexores largos de los dedos hay mucha musculatura que viene aquí que está en esta zona y que no necesariamente es el gemelo y cuando trabajamos el pie podemos decir bueno como trabajo el gemelo gemelo pues lo trabajo poniéndome puntillas y haya trabajo gemelo porque trabajo gemelo porque en otro gemelo bueno una cosa es que no te es esta zona y otra cosa es que realmente este extra estés notando el gemelo me explico si el gemelo viene claro tenemos coger origen a inserción si el gemelo viene desde el tendón de aquiles hacia la parte posterior de toda la parte posterior del fémur con dios femoral bien y claro en toda esa zona lógicamente si yo me pongo de puntillas no estoy trabajando directamente el gemelo estaré trabajando otra musculatura aunque entre algo gemelo pero gemelo tendré que cogerlo desde el tendón hacia desde origen a inserción tendón hacia con dios femoral vamos a ver un ejemplo bien bueno aquí claro si yo aquí vamos a poner el vídeo si yo aquí hago este movimiento claro estoy cogiendo el movimiento desde el tendón no le estoy diciendo a la persona que me empuje desde los dedos todo lo contrario lo que le digo lo que le transmito es que me tiene que dar la fuerza desde el tendón hacia la parte posterior de la rodilla bien que donde se inserta el gemelo entonces una flexión plantar desde el gemelo tendré que hacerla así pero no puedo hacerla poniéndome de puntillas porque si me pongo de puntillas ya cojo esta zona y no quiero coger esta zona quiero coger fundamentalmente o solamente esto evitando esto claro son sutilezas pero sutilezas que al final es lo que lleva a trabajar bien o trabajar mal entonces estas sutilezas en el trabajo de fuerza es fundamental cuando vemos por ejemplo un tipo de trabajo que hago muy habitualmente y que y que es muy importante el trabajo de pronación claro cuando hago el programa por la pronación la pronación de nuevo pronación para dar estabilidad a la articulación bien para dar estabilidad a esta zona porque si no lo trabajo en el apoyo en cada apoyo esto va a sufrir y no sólo va a sufrir sino que eso va a generar también inestabilidad en otras articulaciones de la pierna a la cadera incluso a la columna entonces si pongo aquí el vídeo el principal pronador no el único pero un pronador importante es el peroneo largo bien como lo trabajo aquí esto es un movimiento de pronación aquí estaría traba entrando pero no largo pero no corto el largo viene aquí desde el quinto meta bien desde la base del quinto meta parte lateral hacia la parte lateral del peroné bien y el pero en el largo vendría desde el primer meta hacia toda la parte lateral de peroné y al contraer esa musculatura es lo que nos genera la pronación claro todo esto tengo que trabajarlo de forma muy sutil y me podríais decir sí pero pero es que yo no tengo estas máquinas para trabajar vale bien pero que no tengas estas máquinas no significa que no lo debas trabajar por ejemplo de nuevo vamos aquí aquí tenéis una serie de vídeos en donde a nivel de el pie tenemos los movimientos de supinación de pronación flexión plantar y flexión dorsal todo esto es lo que me daba estabilidad al pie y lo que lo me va a permitir tener estabilidad en cada apoyo durante la carrera claro al evidentemente esto no es lo único que voy a trabajar pero si es una parte importante en el corredor y especialmente en la montaña revisando las sesiones de entrenamiento de este atleta a lo largo de las meses de los meses nos encontramos con qué claro aquí esto es bueno esto son sesiones semanales no en donde hay tres sesiones semanales tres sesiones en el caso de la semana del 2 al 28 de los al 8 de mayo hizo un trabajo de de nuevo sí cadera porque es fundamental que los ejercicios y luego supinación con rotación interna de rodilla la musculatura implicada en la en la supinación rotación interna de rodilla incluso abducción de cadera y pronación con rotación externa de rodilla claro todo todo el trabajo de fuerza aquí un mensaje que os quiero transmitir es que el trabajo de fuerza es muy sutil entonces en esta sesión en entre tres sesiones tiene dos de pie importante si vamos aquí a la sesión esto es en enero bien bueno de nuevo aquí en enero de nuevo aquí entra el pie si vamos a la sesión abril de nuevo aquí entra el pie muy importante todo el trabajo de gemelos óleo flexión plantar tibial anterior fesión dorsal y pronación del pie aquí si nos vamos a diciembre fijaros vamos a hacer a diciembre de nuevo me encuentro de nuevo con trabajo del pie es decir si vamos semana tras semana diciembre claro el trabajo este trabajo no viene de un mes ni de dos ni de tres es un trabajo que se hace semana a semana ajustado semana a semana en función de lo que necesita el atleta ajustando el trabajo de fuerza y no consiste en ir cuál es la progresión me podéis preguntar y cuál es la progresión no consiste la progresión nuevo consiste en poner más carga o más peso como lo queráis llamar no consiste en dar estabilidad a esa articulación consiste en que la letra tenga sensaciones corriendo y en esas sensaciones en base a esas sensaciones y a las sobrecargas que va teniendo y a lo que vemos semanalmente vamos ajustando el trabajo de fuerza eso desde mi punto de vista es un trabajo de fuerza no es colocarte debajo una barra a mover peso o carga carga y peso no lo mismo pero bueno no vamos a entrar aquí en ello lo que os quiero transmitir aquí es que en la montaña en un corredor de montaña si sólo nos centramos en entrenamiento de carrera y nos olvidamos de la sutileza del entrenamiento de fuerza va a ser muy difícil que logremos es posible que mejoremos durante un tiempo pero al final esa mejora o se va a ver ralentizada o incluso anulada o incluso vamos a entrar en lesión entonces el trabajo de fuerza entendido como no mover peso no mover con explosividad sino trabajar el sistema muscular con el fin de dar estabilidad a una articulación y con ello trabajando el músculo y doy estabilidad a esa articulación voy a mejorar ese apoyo cuando corro en la montaña entonces no tiene nada que ver con hacer un press de banca con hacer una prensa con mover mucho peso ni a mucha velocidad no todo está relacionado con una sutileza una sutileza no en este trabajo del pie para que este pie tenga estabilidad en cada apoyo bueno espero que me haya explicado el mensaje es tenemos que cambiar el chip del entrenamiento de fuerza no consiste en ir a un gimnasio colocarte bajo una barra o mover un disco o unas pesas o unas mancuernas o unas que te ven o colocarte con un trx eso no es un entrenamiento de fuerza está bien si está bien está bien ir al gimnasio un poco sentirte bien vale pero eso no es un trabajo de fuerza no es un trabajo de fuerza enfocado en este caso al corredor de montaña bueno pensado un poco en ello tenemos que cambiar el chip aquellos de vosotros que queréis cambiar pues bienvenidos y los que bueno pues queráis siguiendo como estáis pues oye cada uno coge su camino pero a lo largo de los años después de ir viendo muchos atletas al final te das cuenta de que el trabajo de fuerza no viene mediado por el peso que muevas sino a la estabilidad en la articulación y la estabilidad en la articulación se consigue con la sutileza en el trabajo de fuerza claro hay que conocer la biomecánica hay que conocer la anatomía que conoce la fisiología del músculo hay que conocerlo para poder trabajar bien porque si no como trabajo una pronunciación del pie como trabajo un gemelo un solio una flexión de rodilla bueno ahí es complejo pero yo creo que con los con el blog si entráis a cada una de las entradas si lo leéis detenidamente si lo ponéis en marcha y sobre todo si escucháis vuestras sensaciones tendréis mucho ganado esto no es un tema de dos tres cuatro o cinco semanas y seis meses es un tema de mucho tiempo pero os animo a que cambies el chip bueno ánimo gracias si os ha gustado el vídeo os agradecería que vierais al like y por supuesto como siempre que os suscribirais al canal es la mejor manera de agradecer todo el trabajo con vosotros